No sé por qué estoy cansado del amor Y es que me siento perdido y sin razón Si vieras cómo me encuentro, entenderías mi obsesión Se me agotó la paciencia, mi vida corre más que yo No puedo más, yo ya estoy a largo de jugar ¿Dónde estarás? No sé si el amor que busco existirá No creo en las historias que pasé No entiendo cómo yo pude ser cruel Todos los días cambiaba de compañera por placer Y ahora que lo recuerdo, siento vergüenza nada más No puedo más, yo ya estoy a largo de jugar Amar, ¿dónde estarás? No sé si el amor que busco existirá Si vieras cómo me encuentro, entenderías mi obsesión Se me agotó la paciencia, mi vida corre más que yo No puedo más No puedo más Yo ya estoy a largo de jugar Amar, ¿dónde estarás? No sé si el amor que busco existirá No puedo más Yo ya estoy a largo de jugar Amar, ¿dónde estarás? No sé si el amor que busco existirá No puedo más Yo ya estoy a largo de jugar Amar, ¿dónde estarás? No sé si el amor que busco existirá